la boda aquí está todo bien chido miren allá está la parte de arriba ya vamos a ir a hacer unas tomitas también ya vamos a ir por allá porque por allá está la cocina miren aquí está bien bonito para hacer la ceremonia miren aquí está también el el rancho al que venimos se llama villas del mar verdad mi amor y bueno señores como están yo soy Juan Franco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bueno señores hoy andamos contentos de andar felices miren que gran risota tiene no gente hoy andamos viendo los lugares donde nos vamos a casar donde va a ser el podorrio verdad mi amor y pues ahorita vamos a ver el primero este está aquí algo cerca de la casa de nosotros pero vamos a ver cuatro lugares que nos han parecido más por fotos pero los vamos a ir a ver en persona y queremos que ustedes nos acompañen para para verlos pues gente así que vamos a grabar en cada lugar que vayamos estos cuatro ranchos son ranchos a la orilla de la playa los cuatro porque pues mi linda futura esposita si quiere casarse frente al mar así lo ha soñado ella si lo sueña siempre dice verdad así que uno tiene que hacer lo que ellas quieran prácticamente o sea un día un consejo de de un hombre no sé quién era pero bien que estaba celebrando sus 50 años de casado y le dijeron cuál era el secreto y esa vez que dijo sabes cuál es el secreto sí mi amor es el secreto sí mi amor así que acompáñanos a esta aventura gente buscando el local para nuestro podorrio así que vamos a ir a ver el primero cuando estemos allá se lo vamos a grabar bueno señores aquí estamos en el primer lugar mi amor como lo mira miren se mira bien bonito porque está pues como les digo verdecito todo mucho palos de coco le da miedo los cocos miren qué bonito está bien verdecito todo tiene su glorieta hay una huelga que que onda esta piscina tenés grábame miren para que vean qué onda es esta piscina aquí me llega la panza esta es nuestra primera opción hoy andamos viendo los ranchos pero es como que vamos a tomar una decisión en la casa digamos es decir mira este rancho tiene esto y esto este rancho tiene estas ventajas este rancho tiene esto otro aquí ya se han celebrado varias bodas por aquí vamos a ver aquí miren y está a la orilla del mar ahí está y mi novia o sea mi futura esposita quiere a la orilla del mar y si ella quiere eso pues yo también quiero si no le gusta que me diga mi novia si por eso dije futura esposita miren por allá está otra piscina que es una piscina de niños aquí hay más glorietas aquí está cerrado no vamos a poder salir y miren aquí se puede como poner la decoración para casarse aquí en esta parte de aquí así está grande el mar ahorita miren y por allá tiene cuarto creo que tiene uno, dos, tres cuartos como cuatro cuartos cuatro cuartos tiene mira mi amor mira mi amor ajá depende de cuántas camas tiene cada cuarto ajá porque nosotros al mismo tiempo que también queremos pasarlas o sea casarnos en un rancho es como que también queremos quedarnos con nuestra familia entonces tenemos cuatro opciones de este rancho y les vamos a ir a enseñar también los otros tres más pero los otros estaban un poquito más lejos este está en nuestro municipio se podría decir pero los otros están como a 30 minutos en carro entonces este es el primero este es el primero ay todo dios mío buscando nuestro lugar para el bodorrio si está bien bonito pero cuál es la desventaja que tiene mucho pobre coco y puede caer un coco en la cabeza imagínate Jorge Antonio Franco Corea acepta pero así mira acepta a Aileen Garay como tu legítima esposa hasta que la muerte lo separe y yo así como a decir si voy así un pocaso quedó noqueado así que ahorita vamos a hablar de de con el señor con el encargado de aquí y ya vamos a ver qué tal bueno ya vimos allí el de el que estaba allá cerca de nuestra casa y ahorita venimos ahorita venimos a ver otros pero este está en la barra de Santiago venimos a ver dos y aquí estamos enfrente de aquí no sabemos si vamos a poder grabar gente porque como son propiedades privadas entonces como que no sabemos pues si nos van a dejar grabar así que vamos a entrar a ver a platicar a ver el rancho y les voy a grabar aquí a ver si me dejan bueno señores aquí estamos ya en el rancho miren ahorita nos va a mostrar la señora también tiene piscina y también está a la orilla de la playa vamos mi amor y y bueno gente miren aquí está también el rancho al que venimos se llama villa villa del mar verdad mi amor nos enseñaron los cuartos están bien bonitos de verdad súper bonitos si en el anterior no nos enseñaron un cuarto pero son cuartos normales me imagino miren la piscina está bien grande y también por aquí se podemos poner mesas y pues está bien parejito la parte de allá y ajá sí pero se mira bien parejito así que esta es la otra opción eh andamos viendo como les decimos andamos viendo y luego nosotros después nos vamos a sentar con mi futura esposita a hablar de a pensar de esto está bonito está bonito pero ajá podría ser que estamos visualizando donde poner digamos el sonido el pastel la decoración entonces tenemos que visualizar todo esto y por eso andamos grabando también para para ver los vídeos después y pensar bien verdad mi amor esta es la segunda opción esto está en barra de santiago también hay otra aquí cerca de barra de santiago también que ya la vamos a ir a ver así que esta es nuestra segunda opción está bien bonito los cuartos muy bonitos también muy limpio se mira bien ordenado bien bonito así que ahorita pues vamos a ir al otro a ver qué tal bueno esta es la tercera opción también está en barra de santiago miren por ahí está la piscinita por aquí hay espacio para poner mesa pero siento que es algo pequeño pero lo vamos a tener en cuenta también el único detalle es que este rancho está bien metido gente miren por ahí está la piscina por ahí arriba está un cuarto principal que dicen que es para el de luna de miel muy rico así que este es nuestra tercera opción mi amorcito está decepcionada porque va decepcionada si estábamos viendo ese rancho que vieron allí en las imágenes no porque no está bonito entonces en qué estábamos así está como algo pequeño pero está bien bonito no nos dijeron que máximo o sea no nos han dicho un si un no va porque las personas de nosotros son como 120 le hemos puesto nosotros lo máximo pero es como que como le digo han hecho eventos aquí de 15 años y sólo han hecho 50 o 60 personas esas si caben pero lo de nosotros estamos viendo que va a quedar muy reducido el espacio no porque está bien bonito nos enseñaron las habitaciones de arriba se tiene una buena la habitación para la luna de miel ahí está bien bonita mi amor como le hace para que la habitación de luna de miel es Freddy si vaya la habitación principal miren como hacen los ojitos no pero si el rancho está bien bonito ahorita vamos esa es la tercera opción ahorita vamos por la cuarta opción a ver qué tal está el otro rancho este de verdad está bonito y el otro anterior que vimos cuál el otro pero lo que tienen que el espacio se me olvidó cuál ah sí el anterior sí 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 el primero también está chivo la verdad está chivo nos habíamos perdido porque está demasiado metido pero ahorita vamos a ir a ver el último a ver qué nos parece y nos tenemos que decidir por uno nos tenemos que decidir por uno así que sigan bien bueno señores aquí está el otro rancho aquí venimos al otro rancho a verlo miren qué bonito aquí está la entrada ay hola venga niños venga ay dios mío me vino a recibir el chuchito pero miren aquí está ya el otro rancho este es la opción número 4 miren qué bonito se mira obviamente aquí tienen que cortar el césped para hacer la fiesta me imagino yo uy están están bañándose quizás hay gente aquí pero miren se mira bien grande la verdad ya se los voy a mostrar más así que aquí está el rancho nuestra cuarta opción miren por aquí tiene bastante espacio como les digo ahí está la piscina miren por allá tiene otro cuartito ahí ahí están viendo ese otro otro cuartito que tiene para para que por si las personas se quieren quedar también como les digo aquí tiene su cocinita miren como su parrilla miren bien chido por si pues vamos a queremos venir a cocinar aquí lo de la boda aquí está todo bien chido miren allá está la parte de arriba ya vamos a ir a hacer unas tomitas también ya vamos a ir por allá porque por allá está la cocina miren aquí está bien bonito para hacer la ceremonia o sea donde están que los casan y todo aquí está bien bonito esta partecita de aquí aquí tiene el el donde se llama la parte para la playa miren también chivo la verdad la alien quiere como poner la decoración aquí para la ceremonia así que ya vamos a ver si se puede yo digo que si se puede para la ceremonia ponerla ahí aunque el mar está bien cerca también pero también se puede así que aquí hay una ducha miren vamos a subir allá arriba para que miren está bien bonito aquí miren por aquí está la cocinita también está bien bonita bien equipada tiene allá refri aquí tiene otra aquí tiene otra cámara miren entonces está bien bonita y dejan quedarse a 18 personas ya les voy a enseñar allá arriba la vista como se mira está bien bonito por el momento nos ha gustado esto este rancho ya le voy a preguntar a la alien a ver qué piensan a mí me ha gustado a mí me ha gustado porque pues que pueden quedar máximo 18 personas entre 18 personas es bastante y lo dan como por 30 horas más o menos ya le voy a preguntar bien así que vamos a ir a ver allá arriba a ver cómo está aquí vamos para arriba mi amor ya ando hambre porque miren que ya son las 12 pasadas venimos a las 12 yo le dije a la señora del rancho que iba a venir a las 11 y vine a las 12 pasadas gente miren aquí está qué bonito miren qué bonito se mira mi amor qué le parece está bien bonito para que está bien bonito miren yo le digo a la gente que aquí puede aquí cabe la si la para la ceremonia y está bien bonito miren ahí hay un montón de barco porque como si no saben este rancho está aquí en metal y yo miren qué bonito allá está el puerto de cajutla así que está bien bonito a mí a mí me gusta no sé a mi novia si le gusta le gusta si está bonito miren por aquí esta terraza está grande la verdad vamos a ver si podemos entrar por aquí si podemos pero nos vamos a ir por el otro lado mejor vamos les vamos a mostrar las habitaciones que hay aquí y aparte este rancho está pensado como para eventos y especialmente para bodas porque tienen nos enseñaron 22 como se llama el 2 cuarto como vía y fieles dice ella va y tienen una recámara bien bonita miren aquí está la primera recámara no nos vamos a meter mucho porque pues sólo enseñándoles en el otro sí en el de nuestra luna de miel no aquí está otro 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 cuarto también igual y este cuarto miren que está aquí este es el que dan para la luna de miel yo siento que aquí en la cámara se mira un poquito pequeño pero si está bien grande de verdad está grande mi novia aquí tiene un closet qué bonito si miren qué bonito esto es de oro y que diga lo contrario es envidioso aquí está miren el baño súper grande por aquí tenemos una ventana para ver a para vigiar a los vecinos y qué bonito está de verdad está bien chulo y por aquí tenemos nada más y nada menos que mi amor venga esto miren es por ahí está bien bonito y miren por ahí está un que dice la señora que se enciende todo para tener las cositas aquí esta es la el cuarto principal se podría decir para las personas porque se casan esta sala dice que se puede sacar para allá si uno quiere pero yo siento que no está mal miren vengan a ver aquí miren esta es la puerta que yo les había ya hay ven tiene salida directamente para para la terraza está bien bonito de verdad está bien bonito así que ya vimos los cuatro ranchos sólo es de pensar qué pasó sólo es de pensar cuál cuál vamos a agarrar gente de verdad miren uy qué bonito una foto aquí así que gente nosotros vamos a vernos allí en el carro vamos a seguir hablando así que sigan viendo bueno señores ya llegamos aquí a la casa hace como dos horas quizás pero nada más como a las 4 venimos de allá antes de ver los lugares los lugares ahorita vamos a tener que hablar una charla muy extensa con la heli acerca de qué rancho a usar obviamente ustedes lo van a ver en el vídeo en los vídeos de boda pues como caminemos de cuadrada y al lugar siento que esto es lo más complicado de una boda yo me siento estresado de verdad me siento un poquito como con dolor de cabeza pero es también por andar mucho en el carro porque salimos a las 8 y es como que a las 3 regresamos a las 4 todo el día en el carro para allá y para acá y esto que solo fueron 4 lugares y aquí a la garita son 20 minutos de ira y después nos volvimos a venir a cara sucia otros 20 minutos después de llegar a la barra es complicado porque la calle está malisima en Santiago allá fuimos a ver dos que no estaban cerca a mí me tiraron una ubicación y nos fuimos a meter demasiado lejos en el segundo en el celeste que se llama rancho celeste ese está bonito tiene un poco espacio y también está muy metido muy muy demasiado lejos entre el muchacho eso es lo malo no porque está súper bonito y tiene vista al mar a la derecha todos tienen vista al mar ajá hay como dos que tienen que son de las plantas nosotros no nosotros no así que vamos a ver cuál elegimos con el está bonito el último también verdad el de metalillo está bien bonito y tiene entrada la entrada es súper accesible por nosotros nos fuimos por otro lugar pero vimos que también hay entrada por mucho lugar parece que se llama igual ahí en el medio así que gente este fue el video de bueno nuestro lugar para el bodorrio yo creo que al más tarde del mañana tenemos que decir cuál va a salir porque no podemos dejar mucho tiempo ya que miren ya nos canceló la de decoración nos cancelaron porque o sea como que más antes desde marzo nos dijo que le habían reservado para el 16 de diciembre pero ya le habían pagado 3 no sé cómo pero ya le habían reservado a nosotros ya teníamos reservado para nuestra fecha digamos y es como que no le habíamos dado adelantado entonces entonces es como que esa que que hicimos a casar el 16 de diciembre lo pasaron para el día que nosotros nos íbamos a casar y entonces es como que le dio prioridad a ellos porque ya habían pagado adelantado entonces nosotros no sabíamos así que nos canceló la señora gente también nos canceló la disco la disco la disco nos canceló también la están cancelando entonces no pero la disco era como que ya tenía esa fecha que nosotros habíamos leído y no nos había dicho o sea no nosotros no nos habíamos fijado entonces tenemos pero ya conseguimos otra disco también igual de decoración está difícil de decoración está difícil para esa fecha lo que pasa que siempre se satura gente nos dijeron miren es que ustedes tenían que planearlo seis meses antes porque seis meses antes comienzan a buscar para la fecha de diciembre entonces aquí estamos nosotros preparando todo a dos meses porque faltan dos meses prácticamente porque es 25 de septiembre entonces nuestra buena empresa ahorita va a ser en diciembre está complicado porque muchos muchos eventos le cuesta serlo en diciembre pero yo sé que todo va a salir bien y el rancho ya lo tenemos o sea ya nos dijeron que cualquiera que elijamos esa fecha está libre o sea de los cuatro que elijamos esa fecha está libre por eso digo que va a tardar mañana o pasado mañana no solamente el de los celestes el de los celestes así que gente este fue un video nos falta ir a buscar los anillos tenemos que buscar los anillos también no hemos podido ir a buscar los anillos así que vamos a ver si un día de estos vamos también se lo podemos ver así que gente suscríbase al canal aquí de mi novia que ya casi va a llegar a 10 mil suscriptores le falta menos de 100 así que vayan a suscribirse aquí en la descripción no está el canal y pues nos vemos en un próximo video chao chao